Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo el primer capítulo de Pokémon Rojo Fuego, reto PEPINOLOCK Este reto dual con Asterauer, tendréis al mismo tiempo en este canal mi versión, mi parte y al canal de Asterauer su visión de lo que ha hecho en los capítulos O sea, cada uno jugará su partida y el que llegue más lejos en este reto ganará Así que tendréis por aquí en algún sitio el enlace al vídeo de Asterauer Así que sin más preámbulos voy a proceder en qué consisten las reglas del PEPINOLOCK Primero de todo, motos obligatorios No problem, si muere un Pokémon, muere para siempre Obviamente, bueno, igual que un Nuzlocke No se pueden comprar objetos de curación Solo podemos usar el centro Pokémon y los objetos de curación que encontremos tirados por ahí Objetos de curación incluye tanto pociones como antídotos, antiparaliz, cura total, etc No podemos repetir Pokémon, lo cual es una putada Porque si te sale el mismo Pokémon en una ruta y en otra Pues lo puedes capturar, lo puedes dejar en el PC, pero GG, ¿vale? No lo puedes usar, no podemos usar dos Pokémon en el equipo, iguales Luego, tenemos que cambiar a combate fijo en las opciones Así que solo podremos cambiar de Pokémon cuando el rival ya haya puesto el Pokémon Así que, ojo, ¿vale? Porque esto puede fastidiar mucho junto con los objetos de curación Y solo se puede capturar el primer Pokémon de cada ruta Aquí no cambia mucho Y aparte, si pierdes un combate, se acaba el reto, ¿vale? Oh, que tengo Pokémon en el PC Que puedo usar y levear Ah, mala suerte, ahí están Si muere un Pokémon Pero ganas el combate, sí puedes usarlo Pero si pierdes el combate He perdido y se acabó, ¿vale? GG y nos vemos otro día Que lo pase usted bien Así que vamos a empezar este Duelo con Asterauer Habéis pedido mucho a que Asterauer subiese vídeos Y nos pareció muy buena idea Bueno, fue idea suya Por eso se llama Pepino Lock Porque fue idea suya Así que, como le gusta el Pokémon Pepino Y como son normas Pepinas Aunque podren ser aún más difíciles Vamos a jugar sin más preámbulos A ver Ahora viene lo típico Asterauer me insistió muchísimo Que quería que usase la cámara Y bueno, para estos vídeos Me vais a ver el Geto, ¿vale? Hola, profesor Oak Lo que, por cierto Me gustaría pasar rápido los textos Porque están en lento Ahora lo haremos rápido y raudo A ver, cuéntame algo de ti Me pones, profesor Oak Sí Va muy lento esto Vamos Me llamo Luna Sí, señor ¿Quién se lo esperaría, verdad? Oh, este es mi rival Su nieto Se llama Aster Él será mi rival En este Reto Pepino Lock Así que lo va a hacer en la vida real Y en el juego Vamos, avanza Joder, con la gama O sea, que va muy lento esto, ¿eh? Vale Ahora ya podemos Meter ¿No? A ver Joder, es que estaba en lento, chaval No me extraña Tipo de combate Mantener Vale Primero de todo Que no haya problemas Que la gente no diga Oh, Luna No lo has hecho Pues ahí está Ahora ya está El cambio Mantenido Así que No podemos hacer más A sufrir Sin más preámbulos Vamos a la ruta Vamos a la ruta Vamos a la ruta Ver qué encontramos Bueno, primero el inicial Será Bulbasaurio El mote, bueno Que Nova En el rol de Pokémon Tiene un Bulbasaurio Y le puso Bulbasaurio Y nos ríamos Nos ríamos mucho Nos riáramos mucho Bueno Acabo de matar A los de la Rae Me vendrán la Rae Police ¿No? A Con Con bastones eléctricos ¿No? A decirme ¡Este está mal dicho! ¡Crag, clag, clag! ¡Crag! Y muero En la más absoluta miseria No es este Aunque no sé Qué mote ponerle Ya sé Qué mote ponerle Mirad Además es Bueno, es hembra Así que le voy a poner ¡Eva! A ver ¿Dónde estás, amigo mío? ¡Sí, señor! Eva01 Evangelion Evangelion Bueno, yo lo vi en catalán Y ahí decían Evangelion Pero es Evangelion ¿Vale? Es que, madre mía Estoy acostumbrado con Decirle con En fin Ya me perdonaréis Una gran serie Aunque una fumada importante Al final Aster ¡Ajá! Te desafío A un combate Anal A ver Nos está explicando Las difíciles Mecánics Del juego Con todo esto Ya podemos ir Al mundial Ahí tenemos Ahí tenéis La barra de birra De birra La barra de birra Bien Cuando se llena La barra de birra Te emborrachas La barra de birra Chaval No mueres No, no muere No muere No muere por poco Madre mía Hay un crítico Me hubiese pulido No he cogido la poción Esa poción gratis Que a veces me acuerdo De que está ahí Y a veces no me acuerdo La mayoría de las veces No me acuerdo Pero sé que está Que nunca me acuerdo De cogerla Vale, muy bien Ok He ganado dinero 80 poké dólares Luego dicen Que quitan el casino Para evitar el juego Pero tú estás Ganando dinero Entonces has apostado Dinero con tu rival Bueno, en este caso Es el rival Pero quiero decir Ya me entendéis Así que yo no sé Hasta qué punto O sea, si lo paras a pensar Hay mucha más profundidad ¿No? O sea Tú te juegas dinero Con el rival Tú te estás Eh Estás Entrenando pokémon Es como No sé Como sal Como peleas de gallos O algo así ¿No? O peleas de perros Una locura Así que vamos A continuar En nuestra Aventura Del pepino Loque Loque Sí, loque Porque loque Ah, stop No tengo Pokéball ¿Eso qué significa? Que no puedo Capturar Se aplica Yo creo que no es justo Que se aplique ahora Porque no tengo Pokéball Aún así Bueno Yo creo que Vamos a aplicarlo En el momento En que Tengamos las Pokéball Aunque no sé Asterauer Que va a hacer Pero yo creo Que es más justo eso Eva 01 Madre mía Gran mote Aunque No sé Tío Le 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 pinta más quizás A Seesor Aunque Bueno Seesor sería la La Eva 2 No la 1 La verdad Porque es rojo Si no lo habéis visto Vedlo Vale Yo la vi Por un video chorra O sea Vi el opening Por un video chorra Que era el opening Modificado Y me dije ¿Cuál es esta serie? Me voló el opening Y lo vi Oh Drenadoras Gran movimiento Porque me curan Vale Ya casi lo tenemos Vamos rápidos Y raudos A conseguir Esas Pokéball Y en el momento En que tengamos Las Pokéball El primer Pokémon Que aparezca Lo capturamos Y Jeje Well Play it Ojo con Pidgey Porque en algún momento Aprenderá Tornado Así Muy rápidamente En brevas Golpe crítico Podría haber salido antes Pero no ha sido Y ya está Ya lo tenemos Vamos 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 Bien Perfecto Sin problemas Ya hemos pasado Esta primera ruta Ahora podemos curar Ahora podemos volver Y podemos Capturar Nuestro primer Poké Pokémon Hazte con Todos Adelante Que por cierto Por la distancia Que hay aquí La ciudad verde Es un vago El profesor Por no No ir a buscar Por cierto Vete tú a saber De qué habla Esa carta A lo mejor Es las fotos Porno De su amante Secreta Bueno no Mentira no Porque la amante Secreta del profesor Oax Es la madre De Ash Que cuando Cuando se van De aventuras El O sea Ellos Dos Y Mr. Mine Pues hacen Cosas Impronunciables ¿No? Lógicamente Vámonos Saltemos Por los muros Porque se pueden saltar En una dirección Pero no en otra Cosa que no tiene sentido Alguna Pero así es el juego Se puede saltar En una dirección Pero no en otra Bueno Imagino Que son montículos Así O sea Que tú estás En un nivel Superior Y saltas En el inferior Pero tal Como están Así No tiene Puto sentido Tal como están En el juego Vale Vale Tengo algo Para ti Correo De tu amante Secreta Fotos Porno Ahora nos Dará La Pokedex Los datos A ver Es útil Para saber Donde se capturan Los Pokémon Pero más allá De eso ¿A quién Le ha interesado Ver Las cosas De Ahora miréis Yo lo miro Pero o sea Ni cuando era pequeño Me interesaba Lo más mínimo Ver Que yo que sé Que Pichi Se alimenta De Caterpiss ¿Sabes? En la Pokedex Sencillamente No me interesaba Y no tiene Interés alguno Para mí Vale A fregar Nos vamos Vámonos Ahora ya si Podemos capturar El First Pokémon Ratata O Pidgey No hay más opciones Es un Ratata Hubiese preferido Pidgey Si Pero No va a ser Posible Muñeca Casi 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 Adelante Pokéball Captura Ratata Esto va a ser Sí Mu fácil Mu fácil Qué mote Le ponemos Al Ratata Odio esto Tío Porque los Motes Y yo No nos Llamamos Bien No sé Poner Motes No hay más Vamos a poner Esto Continuando Con Tengentop Ahí Con Tengentop Así Con Evangelion Son los Tres Ordenadores Que usan Desde el Nerf Y ya está Aquí no había Para curar O era O era Solo en Yo sé que en algún Juego aquí Había una máquina Para curar Pues parece ser Que no es este Así que Van a ser Aquí La madre Te va a curar Me va a curar De amor Me va a llenar De amor Me encanta Porque tenemos Una cámara arriba Pero para curar Los Pokémon Tenemos que hablar Con la madre ¿Sabes? Yo no sé Qué clase De relación Tienen entre Madre e hijo Estos dos Yo no digo Nada Y te lo digo Todo Vamos a Aprenderlo Al principio Para levearlo Y tal Espérate No he mirado La naturaleza Ingenua Pero aquí no pone Qué coño Es ingenua Porque esto No es Quintagen Donde lo pone O sexta No me acuerdo Cuál fue la primera O platino No me acuerdo Así que Vamos a levear A nuestro buen amigo El Rattata Que tenemos Grandes planes Para él Magi Me encanta Lo de Magi Aunque había Un ataque De Final Fantasy Tactics Advance El jefe final Que se llamaba Magi Cuando decía Magi Cada vez Bueno En catalán Era Magi No sé si diría Magi En castellano Pero no Yo lo siento He visto esa versión Decía Magi O me veía la mente El ataque de Final Fantasy Del jefe final Magi O Me veía en la cabeza La de los Simpsons ¿Sabes? Los escribe así No hay más Porque las veces Que salía escrito Era así Magi Por los tres reyes magos De hecho llevan los Los nombres De los tres reyes magos De oriente Los magos raperos De hecho Me leí un trozo De la Biblia Y los reyes magos Eran Huían de la justicia Una cosa así No me acuerdo muy bien Pero era algo así Una locura Voy a cambiar Es que Muy arriesgado De dejarlo Por cierto Ahora que tenéis El layout Y todo eso ¿Veis aquí abajo Que hay el pepino este Tío? No me digáis Que no es un ojete Eso O sea No me digáis Que no O sea Ahora le decéis No Pues lo siento Si Es un puto ojete No me digáis Que no Por ahí No sale un Sale Yo que se Es el ano Tío No me digas Que no Demasiada poca experiencia Estoy ganando yo I don't like it I don't like it Bueno No pasa nada O yo estoy perdiendo la vista Que también podría ser Porque he dormido muy poco hoy O sea Ya había dormido muy poco ayer Y hoy me levanté Y ayer me fui a dormir Igualmente Y me levanto temprano Pero no podía dormir más Pero aquí es como que se brilla más O algo así Me está molestando un poco los ojos Ahora tendré que ir a Que me vean la vista o algo Espero que no tío 22 años Y no tengo que usar gafas Lo cual está bien Hay gente Hay mucha gente Con mi idea Que ya tiene gafas A ver Que no somos unos putos viejos Hay también mucha que no ¿Vale? Pero También podría ser Por el Incorrecto descanso Que he tenido A ver Vamos a ver Porque aquí tenemos Una ruta nueva No voy a luchar Contra el rival Ya lo adelanto Pero si voy A capturar El pokémon De la ruta Es una broma Tío Es una puta broma Tío Aquí aparece un pokémon Buenos ¿Dónde están? Ah Te mato tío O sea es que Ni tan siquiera Te voy a capturar Mira que podían aparecer Los nidoran Tener un nido King Un nido Queen Nada Un puto ratata Que encima ya teníamos Porque no ha aparecido A Peach Y no No Aparece el ratata De narices Vaya puta mierda Pues ya está Hemos gastado Otra ruta Perfectamente Sabéis que Sabéis que Aparte que voy a curar Hay un objeto Que si me interesa Que debería haberlo cogido Y no lo he cogido Porque nunca lo cojo Si perderé un poco más de tiempo Pero es un objeto importante Al menos Yo creo que lo va a ser Para En algunas ocasiones Y ahora va a ser una de ellas Por eso Voy a cogerla A cogerlo El objeto Uh Ya me perdonaréis Madre mía Esos eructitos Efectitos Soy yo tío Aquí está como Muy brillante tío Debo ser yo tío Son los árboles Debo ser yo tío Tendría que hacerme A de avisar la vista O algo tío Yo creo que es el cansancio Más que nada Espero que no sea Ningún problema de la vista Lo digo en serio Porque me estoy preocupando Uh A ver Vaya ojeras que tengo No no coño Aquí no está el objeto Que busco Hemos bajado aquí Para conseguir un objeto Pero no es ese objeto Es Aquí lo tenemos El mapa ¿Por qué el mapa? Porque nos va a quitar de dudas Sobre el tema de las rutas Eh Donde Si ya hemos capturado un Pokémon Si técnicamente es una ruta O es otra Vale Así que Aquí no habrá discusión posible Vale Ahora lo comprobaremos Bueno Antes de todo Tenemos que volver a hacer La ruta 1 Pero Ahora cuando lleguemos A Ciudad Verde Allá arriba hay una ruta Y me interesa bastante Comprobar cosas De si es una ruta diferente O como funciona Porque luego Más arriba del Bosque Verde Hay otra ruta Pero me parece Que es la misma Que abajo Entonces Por eso lo digo Joder Me he quitado un huevo Tengo que cambiar A Bulbasaurio Que al final Le he puesto Eva Gran Mote Es un buen nombre Mira que nunca Me ha gustado El nombre de Eva Como para mujer Eh Quiero decir Pero No se tío Desde que he visto Evangelion Tío Y el nombre de chicos Tío No encuentro ninguno Bueno Ni que fuese a tener hijos Hoy Pero No tío No falléis placaje Él no lo haría Necesitamos El látigo cepa Ya Sabes Porque el líder Vamos a tener difícil Si alguna vez Tengo que levear Fuera de cámara Os lo diré Vale Porque Asterover Me parece que Lo hará Y yo lo voy a hacer También Porque No pienso perder Este reto Vamos a curar Otra vez Vale Nunca es suficiente Vale El mundo Nunca es suficiente Madre mía Las canciones De James Bond Tío Hace Bueno Hoy estamos En septiembre Así que ahora En noviembre Además me acuerdo Que he pasado Una época dura Estaban Bueno Estrenaron Spectre Y en la tele Hacían Maratón James Bond Vale Durante unas semanas Hicieron las de Pierce Brosnan Yo nunca había visto Una peli de James Bond Vale Entonces Me picó la curiosidad Porque realmente No me apetecía Hacer nada más Que tirarme Al sofá Y llorar Sinceramente Así que Me puse a ver Las pelis de James Bond Que me ayudaron A distraerme un poco Cada una Tiene una Bueno Yo no había visto Ninguna Así que Lo que cada película Tiene una canción Me venía De nuevo Y me molaban Mucho Las canciones De James Bond Lo de Lo que acabo de cantar Es Del mundo Nunca es suficiente Que vaya Título A ver Luego tiene sentido Porque es una frase Dentro de la película Vale Pero O sea Pero no O sea De hecho No tiene nada que ver O sea Es una frase Que no Vaya nombres Los títulos de James Bond Luego está El mañana nunca muere Que si no te ves la película No tiene sentido Porque el mañana es una Es una Pues Que hace diarios ¿No? Una redacción Importante En fin Vamos a dejar de hablar De James Bond Podríamos hablar mucho de eso Pero A ver Esto es ruta 2 Pero el bosque verde Aquí Baneke Continúa siendo ruta 2 Pero vamos a suponer Que el bosque verde Es algo diferente Pero como Aquí no pone nada Bueno A Cueva Diglett Que no es una zona independiente Entonces Cuando nos pasemos La ru Acabo de luchar Contra un Pokémon No, no, no Eso era el Widdel Del Del Si, ¿no? Oh, menos mal Menos mal Pensaba que acababa De matar un Pokémon Madre mía Pensaba que acababa De matar un Pokémon Así sin mirarlo Porque estaba hablando De James Bond Madre mía Aquí Aquí esto Es lo mismo que esto ¿Vale? Entonces Capturaremos Ahora Antes de entrar Pero luego no Pero el bosque verde Como es una área aparte Entonces También va a contar Pero una vez salga Como la Cueva Diglett No tenemos acceso No vamos a capturarlo Que la Cueva Diglett Vale Si vale Pero No es el caso Porque no podemos acceder Así que vamos a capturar A nuestro primer Pokémon De esta ruta Bueno, primer y único Es una puta broma Tío A ver Que aquí salen Spearows Tío Es una broma Es una broma De mal el gusto Tío O sea, ya Es que vamos Apaga y vámonos Es una broma Tío ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? Tío Ya van tres ratatas Voy a haber salido Al menos A la primera ruta ¿Sabes? Al menos tendríamos Un Pokémon De tipo volador Pero no Como no podemos Tener Pokémon repetidos Me sirve Una puta mierda Además que odio a ratatas ¿Sabes? Lo odio a muerte Vale Bueno, al menos sube de nivel Pero Es que aún así Tío ¿Por qué voy a curar Después de cada combate? Es algo Que nunca Nunca Lo sabré Bueno De paso Vamos a coger eso La Pokéball Esa Que no la ocultan Para nada Me encanta ¿Sabes? Puedes hacer corte Y ahorrarte la vuelta ¿No había Algo oculto aquí? Pues parece que no Pero no sé Porque yo recordaba Algo oculto En ese Arbusto Bueno Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Y Con nuestro Mal amigo El ratata Porque odio a muerte El puto ratata No tanto como Bidu Pero lo odio Madre mía He tocado la S Porque siempre En el emulador De la De la De ese Ese es el botón Para que salga el menú ¿Sabes? A veces los confundo Así que desde aquí Al medio Vamos a ver La naturaleza De Eva La Eva Uno Es agitada Se aumenta la defensa Se aumenta Baja el ataque O el ataque especial No me acuerdo Puede ser el ataque especial Lo cual es una puta mierda Así que Nada más Primer capítulo Del reto Pepinolock Así que Nada más Pasaros por el canal De Astero Over Para ver Su versión Suscribíos Comentatelo Like Podéis seguirme En Twitter Luna XXL 99 Encontraréis Allí abajo Al revés Allí abajo En la descripción El enlace Y nos vemos Agafua Agafua ¡Torz Gracias.